En este momento ya empezó el buen fin y seguramente además de nosotros has visto a otros adhesores u otras opciones de inversión acá en Yucatán, pero lo más importante son estas tres cosas que te voy a comentar para que no te vean la cara y para que hagas una buena inversión en terrenos o en propiedades aquí en Yucatán. Número uno, pide ubicación, pero ubicación real, porque una cosa es la ubicación aproximada, la ubicación en minutos, pero resulta que ese terreno que supuestamente estaba a 5 minutos de la playa realmente está a 10, a 15, a 20 minutos de la playa, así que pide la ubicación exacta del proyecto. Si puedes, algo que se llama plano KMZ, que es un tipo de archivo que te ayuda a ver la ubicación exacta y real, porque realmente muchos proyectos se ofrecen como cerca de Mérida, pero realmente están a una hora de Mérida o a una hora de la playa y no son buenas inversiones. Número dos, revisa varias opciones. Seguramente habrás visto otros adhesores que están comprometidos solamente a mostrarte cierto tipo de inversiones porque trabajan solamente en ciertas zonas o con ciertas empresas. Entonces, no te permiten consultar otras opciones que vayan más allá de lo que ellos ofrecen. Es muy importante ver otras opciones porque quizás encuentres algo más a tu medida, algo mejor ubicado. Es muy importante ver opciones y para eso precisamente hicimos este sitio web que está aquí, luisimiabrokers.com, para que veas varias opciones porque es muy importante ver varias casas, ver varios terrenos antes de tomar la decisión. Número tres, inversionista, tienes que pedir documentación. Ya sea que exista o que no exista o que haya un avance de la misma porque se trata de un proyecto en preventa, tienes que pedir todo el avance legal que se tenga de un proyecto, ya sea respecto a la división, respecto de que existan jurídicamente, si existen ya los permisos. Todo eso tiene que ser completamente transparente, tienes que pedirlo, no firmes absolutamente nada si no has visto al menos que se trata de un proyecto real y un proyecto que existe en papel también. Así que son tres opciones. Cuidado en este buen fin, elige bien para que no te vean la cara.